Fíjate, hace tiempo escuché una frase que decía, el sentarse es el nuevo fumar. Para no meternos en cuestiones legales, se acaba de aprobar por la Cámara del Senado que todos los empleados deben de estar sentados, y la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces ellos se acaban de partir de una primicia de que estar parado es malo, entonces hay que darle sillas. Nosotros hicimos la ergonomía, ¿no? Y ellos están haciendo leyes. Entonces debía de haber sido analizar y la rotación. Puedes estar sentado, luego vas a estar parado, luego vas a estar caminando, pero no el 100% del tiempo en una sola postura. Salud ocupacional, seguridad e higiene, ergonomía y factores de riesgo psicosocial. Sin duda, lo más importante son los empleados, pues son la fuerza detrás del éxito, la razón por la que la empresa sigue adelante. Sabemos que la salud y la seguridad de ellos es una prioridad. Ergomédical. Nosotros los cuidamos por ti. Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Nos acompañan nuestros amigos de Ergomédical y está con nosotros Hugo Lee, médico y director médico. Denise Lee, directora administrativa de Ergomédica. Lee, ¿son parientes? Sí, yo soy el padre. Yo la hija. Ok, súper, súper. A ver, ¿y cómo es que empezó esta empresa de Ergomédica? Este viaje empezó hace cuatro años cuando vimos la necesidad de crecer, pero crecer en una forma aritmética. La idea era darle más servicio a más clientes y era imposible para mí dividirme mucho. Entonces empezamos a contratar más médicos, algunas enfermeras y llegó el momento de que todo eso se tenía que organizar y fue cuando ingresó Denise y se encargó de todo crear una empresa. Y dejamos de hacer una empresa individual, un prestador de servicios individual y lo hicimos una industria, lo hicimos una empresa. Pero hace cuatro años, ¿qué era? ¿2018 o 2019? 2019. O sea, como inicios de pandemia. Iniciamos con la pandemia. Las empresas tuvieron un requerimiento muy alto y hubo la necesidad de ir poniendo recursos humanos en cada una de ellas. Llámense doctores, llámense psicólogos, llámense enfermeras. Entonces teníamos que sentar las bases de una empresa y teníamos que hacerlo en una forma organizada y con algún médico. Algo que yo en mi carrera desconocía, todo para mí es medicina. Y es el impacto que tiene al unirse Denise. ¿Y por qué? ¿Cómo la invitó? Pues le invitamos a que dejara su trabajo y se uniera a la empresa. ¿Y eso fue fácil? O sea, ¿fue como un domingo en la mañana? En realidad, no como un domingo en la mañana, pero fue un proceso, ¿no? Ya después de varios años prestando los servicios como Customer Service en el ámbito de la industria maquiladora, específicamente el área médica, ¿no? Pues de pasar, es un proceso de pasar, de trabajar para una empresa como tal, a ya armar una empresa, pues sí, es algo muy distinto, ¿no? O sea, porque sí vamos planificando, vas viendo metas, objetivos, toda esa parte, y nadie te dice como por dónde, ¿no? Por dónde empezar, o sea, uno, pues o sea, va a Coparmex, va a ese tipo de organismos como para informarse y tiene algunos contactos que, pues ayudan al proceso de, ¿no? Pero sí, no fue un salto muy fácil. ¿Qué sentiste cuando te invitó? ¿Recuerdas lo que te dijo? Sentí emoción, pero un poco, la verdad, siendo sincera, un poco de miedo, de incertidumbre por la cuestión de que es algo que nunca en mi vida, pues, había hecho, ¿no? Yo, este, egreso de la carrera de administración de empresas, empiezo a trabajar en la industria maquiladora alrededor de ocho años y medio, más o menos, y de hecho fueron, este, cuestiones, este, de la industria médica, ¿no? Este, las empresas en donde estuve y brinqué, este, en varios departamentos, ¿no? Trabajé para, para varios departamentos. Todo, y ya estabas dentro de la industria médica antes de, entonces, para usted, para ti ya era lógico como que… Sí, de hecho, soy 100% operativo hasta hace cuatro años y eso de ser operativo, dar consulta, dar atención de calidad, los métricos, lo que buscan las personas, lo que quiere la empresa de un servicio médico, pues, entiende y se trata no de hacer, sino de superar la expectativa de que tiene. Y cuando ella le da la visión de lo que el cliente en realidad está pidiendo, lo que una empresa debe de ser, es ahí donde se une el sentimiento, que es médico, con alguien que sabe administrar y lo hace, pues, que seamos potencialmente una mejor empresa de lo que sería. ¿Y por qué Ergo Medical? ¿Por qué el nombre? Ergo es por ergonomía. Tengo, este, acreditaciones para ser un ergonoma, en México creo que somos como 100 y podemos hacer análisis y ver que un puesto de trabajo sea lo suficientemente cómodo y productivo y no desarrolle daños hacia ellos. Eso es Ergo y lo de médico es Ergo Medical, es la cuestión para llevar la atención, pero en todo, en todo su más amplio concepto, el bien a nivel psicológico, a nivel físico y para eso ocupamos enfermeras, psicólogos y obviamente médicos, ¿verdad? Entonces, esto está enfocado como en la salud del trabajo, ¿no? En la salud. Sí, de hecho hay legislación sobre eso. Existe una norma, la 030 de la Secretaría de Trabajo, que obliga a las empresas y a los precededores de servicio brindar una atención de calidad y obviamente resolutivos hacia los problemas que pudiera generar la empresa por las exposiciones. Pero más que todo eso hay otros estándares, hay otros ISOs, hay cuestiones corporativas de las propias empresas en donde exige tener un nivel de atención elevada. Entonces, le podemos llevar también salud dental, ferias de salud y esto se empieza a abrir más y no solo cumplimos con la normatividad y con la cuestión legal, sino con algunos aspectos a nivel corporativo y eso es lo más bello, darles lo mejor y no nada más lo obligatorio. ¿Y a quién, quiénes fueron como sus primeros clientes? ¿A quién querías tú ayudar? Sí, sin querer lo mencioné, los empleados, los pacientes son los que, si están bien, ellos son los que nos recomiendan. Si están bien, la permanencia en las empresas se debe de dar fácilmente. Recibimos cada mes, alguno de nuestros clientes habla con Denise y le dice lo bien que está su doctor, lo bien que está su doctora, alguna felicitación para alguien del equipo y eso es un bono extra para mí. Entonces, el recibir ese tipo de agradecimientos es, vamos bien, independientemente de que lo podamos valorar por finanzas o otro métrico, el seguir nutriéndonos así es lo que siempre como médicos esperamos. ¿Por qué las empresas lo necesitan a ustedes? Las empresas nos necesitan para, primero que nada, cumplir la normatividad de las NOMS, las famosas NOMS de cuestiones nacionales y, aparte de eso, es algo que tiene que ver con el factor humano, ¿no? Disminución de sus índices de rotación, que sea una empresa en la que el capital humano quiera ir a trabajar, que se sienta orgullosa, que se ponga la camisa, el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque muchas empresas van más allá de la normatividad, o sea, se preocupan por sus empleados, con la cuestión de integrar algunos programas para beneficio de ellos como tal, ¿no? O sea, el servicio médico es parte de la normatividad de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pero otro tipo de servicios como son los psicológicos, que ya viene, pues, con un backup de la norma de la 035 y programas de wellness, toda esa parte, ¿no?, que es importante. Entonces, es prácticamente, tú tratas de formar las empresas como a ti te gustaría trabajar. Yo creo que mientras que los colaboradores se sientan identificados, se sientan cómodos en el área de trabajo, que tengan un motivo de, que tengan una motivación y un sentido de pertenencia, yo creo que van a desempeñar un buen trabajo. Sí, fíjate, porque yo he estado en empresas donde a lo mucho que tienen es un botiquín en la pared, ¿no? Y eso de hablar de, lo que mencionaba, servicios psicológicos o lo que usted decía de ergonomía, eso creo que ni lo conocía. Si no hubiera pasado yo por la carrera de ingeniero industrial y que era una materia, yo jamás hubiera sabido que existía, ¿no? ¿Qué resultados han visto, por ejemplo, en una empresa de antes de tener un, ya sea un servicio médico o un servicio de ergonomía a después de que lo hayan escuchado viva voz de sus clientes? Hemos escuchado que disminuye la rotación. Hay empresas que, en propio Tijuana, el Pacífico, el Florido, cualquier parque industrial de esos, son tan diferentes, algunos tienen el personal que está flotando, que está migrando, otros tienen personas de mucha antigüedad, 15, 20 años, y en qué hemos impactado disminuyendo los índices de rotación. Dales un buen servicio, dales una buena atención, y es un factor muy importante para que esa persona se sienta a gusto en su empresa, independientemente del salario que no podemos nosotros modificar, pero sí podemos modificar dónde está trabajando, quitarles el polvo que están respirando, quitarle los químicos, valorar si no se los quitas, esto va a pasar, valoramos a la persona. Entonces, cuando tenemos la facilidad de tener un cliente que piensa y que puede entender eso, hacemos el cambio. Y el cambio es para nosotros muy benéfico, porque es ponernos en un escalón, y vamos subiendo esos escalones, quizás cada vez más difícil, ¿verdad? Porque después tenemos que llevar dentista, después tenemos que llevar psicólogo, y ahora estamos pensando en poner a alguien que dé terapia, para las personas que tengan fatiga muscular, en los brazos, en las manos. Entonces, es brindarles una atención que difícilmente pudieran hacerlo fuera de su empresa, y en su horario de trabajo. Y es algo que están buscando, o sea, cuando van contigo, ¿qué es lo que buscan? Cada cliente tiene necesidades particulares, ¿no? Y nosotros vamos, visitamos a los clientes, los escuchamos primero, y posterior a eso, nosotros platicamos con ellos y les hacemos una propuesta como tal, de acuerdo a sus necesidades. Hay clientes que dicen, oye, Denise, yo necesito ver un programa que vaya en relación a la norma 035, que son uno de los factores psicosociales. Ah, ok, muy bien. También gustas que lo veamos todo el proceso, porque hay diferentes etapas del proceso, y hay clientes que ya hicieron las primeras fases o las primeras etapas, y ya en base a eso, pues, les damos el acompañamiento adecuado, ¿no? Una característica que ahorita estaba mencionando el doctor, sobre lo que es nuestro servicio como tal, es la calidez, el trato de, o sea, la calidez en el trato humano, ¿no? Nosotros, como valor de la empresa, fomentamos la equidad, y cuando hacemos la inducción o las capacitaciones a nuestro personal del área que sea, les mencionamos que es muy importante el trato hacia las personas, ¿no? Independientemente del nivel que tengan dentro de la empresa, es algo muy importante para nosotros como empresa, o sea, que respeten esa parte y que el trato sea equitativo, ¿no? Sí, digo, me ha tocado estar en una empresa donde... Sí, sí. Bueno, digo, yo podría inventarme mil historias de esas, ¿no? Pero algún caso que hayas visto de mejora, digo, sin decir nombres de empresas, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, este, ¿qué es lo que pasó antes y lo que está ahorita gracias al servicio? Este, caso peculiar en el área de psicología, nos tocó dar una brigada, una plática de primeros auxilios para una empresa que lo solicitó y tuvimos éxito en eso, dimos el entrenamiento, la capacitación y en base a eso pudimos rescatar a una persona, bueno, no rescatar, ese es el término exacto, pero, este, tener éxito en eso, ¿no? Un auxiliar a una persona. Auxiliar a una persona que tuvo una crisis, este, de ansiedad, una crisis de ansiedad durante la jornada laboral y, este, sus compañeros del área, inclusive, pues, el líder, porque fue esto en el turno nocturno, tuvo éxito, ¿no? Gracias a la capacitación, la capacitación se dio una semana antes de ese caso y ya teníamos identificada a la colaboradora porque estábamos trabajando con el cliente, este, en esa área de psicología y, este, esa, esa persona, pues, le pasó esta situación y al final de cuentas se pudo controlar, ¿no? Hasta que ya, este, estuvo controlada la paciente y ya se canalizó, este, a la área de psicología. Estuvo estable. Ya, ya se puso, ya, ya fue algo estable, ¿no? Entonces, ahorita los servicios que manejan son servicios psicológicos, de seguridad, médicos. El que me interesa mucho es el de ergonomía, ¿no? ¿En qué consiste? Si nos podemos ir un poquito más técnicos en eso. La ergonomía es adecuar el trabajo al empleado y quitando ciertos factores, ¿no? Y esos factores van a ser como cargar, como la repetición, como las posturas. Una experiencia, y ahorita que estaba hablando, Denise, que hemos tenido en ergonomía es adecuar alguna parte de un departamento, moldeo, por decir algo, en donde el operador tenía que estar pegado a su máquina para mantener el flujo de un cable. Y ese cable se tenía que mantener de ciertos parámetros. ¿Qué hicimos? Tenemos un aditamento, una cámara, y ese cable ya no necesita tener a la persona pegada y estarlo moviendo. Entonces, la cámara le manda la información a esa máquina de moldeo, cómo está su parámetro y se puede detener. Y hay algo que lo está enrollando, a diferencia de que la persona está enrollando el cable, sujetando el cable que pasa y fricciona por sus dedos. Entonces, hacemos la mejoría. Son 12 máquinas. Se oye poco, ¿ah? Pero si lo multiplicamos por 4 turnos, son 50 personas. Entonces, ahora el operador está haciendo otras tareas, limpieza, pesando el cable. Monitoreando, ¿no? Exactamente. Eso es para lo que debería de ser. Entonces, ergonomía es eso. Quitar el riesgo de la fricción, quitar el riesgo de cargas, quitar el riesgo de vibración y dejar a la persona haciendo su trabajo. O sea, sí siguen trabajando, pero ya sin un factor de riesgo. Entonces, sí impactamos. 12 se oyen poco, pero para nosotros fue fantástico ver cómo se mejoró la condición de trabajo. ¿Y por ejemplo, las oficinas, también aplica algo así? Sí, de hecho, hay una parte de la ergonomía que se mete con los teclados, que se mete con la altura del monitor y donde descansa uno sus manos y la altura que está. Entonces, hablamos de problemas de cuello, adormecimiento de dedo o el síndrome de túnel del carpo por estar tecleando en un ángulo de 90. A mí ya me truena la muñeca, no sé si se escucha. Sí. Entonces, ahí es más fácil todavía hacer los cambios. Hacemos la evaluación de todas las oficinas y ponemos cuáles son las áreas de oportunidad y se capacita todo el personal y se le da un checklist, algo que él puede estar revisando y la lámpara me está pegando de un lado, la lámpara me está pegando de frente, está muy oscuro mi estación, el escritorio me queda muy bajo, hay personas de 1.90, pero también hay personas de 1.50. Entonces, es tener en caso y darle la información para que el mismo empleado tenga y sepa valorar lo que se les puso. No es que yo quisiera la silla diferente para él o una silla muy baja para él. Es la diferencia de alturas. Por ejemplo, una silla que no es correcta a la altura de la persona, ¿qué daños le puede ocasionar? Y generalmente es en columna y generalmente es el síndrome de túnel del carpo. Por ejemplo, si ahorita tuviera aquí mi mesa, tendría que hacer una flexión para compensar la altura de mis codos. Si no, lo levantaría y ya estoy abriendo más hacia los hombros. Entonces, es algo de tipo biomecánico cuando una persona tiene una mala silla o esa silla es fija y no tiene un elevador que lo pueda levantar hasta el ancho de la silla, 24 pulgadas, pero también necesitamos sillas un poco más grandes y más anchas. Entonces, es adecuar todo eso a los empleados. ¿Y estas deficiencias pasan mucho en las empresas? Es lo más común. Es el día a día. Entonces, entramos a veces en una empresa a valorar un riesgo y nos quedamos dando sus entrenamientos, ponemos médicos. Hay todo un análisis de eso. Entonces, no siempre es entrar en base de que nos están buscando como servicio médico, sino a veces nos buscan por un servicio para realizar sea ergonomía, sea cuantificación de exposición a ruido, a químicos. Vibración. Sí. Digo, todas las máquinas vibran y hacen ruido y generan calor. Sí, las temperaturas excesivas también. Hay que considerar que esta área, que es muy importante, la ergonomía es tanto preventiva como correctiva, ¿no? O sea, cuando los clientes nos piden, oye, date una vuelta por la empresa para que me hagas un análisis. De hecho, ese es como un tipo pro bono que nosotros hacemos. Vamos, revisamos, platicamos con ellos. Posterior a eso, se hace, pues, un análisis, un diagnóstico y ya, como mencionaba previamente el doctor, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Están estos puntos, etc, etc. Si gustas, pues, ya nos podemos enfocar en esas áreas, ¿no? Porque cada área es diferente, cada cliente es diferente. Entonces, sí, los factores que vemos, pues, varían, ¿no? Son diferentes. Sí. Gente, hace tiempo escuché una frase que decía, el sentarse es el nuevo fumar. Ah, adicción. ¿Qué tan cierto es eso? Para no meternos en cuestiones legales, se acaba de aprobar por la Cámara del Senado que todos los empleados deben de estar sentados y la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, ellos se acaban de partir de una primicia de que estar parado es malo, entonces hay que darle sillas. Nosotros hicimos la ergonomía, ¿no? Y ellos están haciendo leyes. Debe de haber sido... Al revés. Haber puesto... Analizar. Y la rotación. Puedes estar sentado, luego vas a estar parado, luego vas a estar caminando, pero no el 100% del tiempo en una sola postura. Entonces, lo adecuado es ver cada caso en individual y hacer las mejoras y no pensar que ponemos a todos sentados y qué va a pasar. Las estaciones de pie, por mencionar algo, en las empresas donde usan tornos, donde usan maquinaria pesada, nadie puede tener un banco, se adormecen, les da un poco de... después de comer. O estorba. Y ahí va, ocurrió un accidente, está sentado. Las personas que están de pie siempre están alertas y además el estar de pie nos brinda una oportunidad. usamos nuestro tórax para ejercer fuerza. Sentado, ya se puso el candadito y son los brazos nada más. Entonces, hay puestos que deben de ser desarrollados de pie, hay puestos que pueden estar parados, sentados y otros todavía parados y una inspectora se va caminando a otra línea y luego se regresa. y luego el surtidor de materiales. O sea, es bien difícil. Hay que poner a los surtidores de materiales sentados y quien surte o a la inspectora sentada. Las sillas con ruedas que se vayan a... Andan jugando luego por eso, por ahí me han dicho. Tenemos que tener cuidado qué es lo que mandamos, ¿no? Y si la información es de que vamos a mejorar las estaciones de trabajo, hagámoslo. Pero no hay una receta para decir todos sentados, todos con equipo de protección hasta arriba y ya es seguro. No, no siempre va a funcionar así. También por eso es importante tener pausas activas, ¿no? Que es lo que le decimos a los clientes. Muchos clientes sí las manejan dependiendo del horario, ¿no? De los colaboradores lo hacen generalmente. Bueno, se sugiere dos veces por día. Son alrededor de unos 10 minutos más o menos de ejercicios ahí en su estación de trabajo y también para el área administrativa, ¿no? porque el estar sentado como me dijo el doctor, o sea, todo el tiempo, o sea, durante una jornada laboral de 8 horas, 10 horas, etc., pues sí, es algo que es, pues, hay estudios donde dicen que se baja la productividad del empleado después de la hora de comida, ¿no? O sea, o en pláticas o en talleres, cursos, capacitaciones, las personas, o sea, no te van a poner atención más de, o sea, 20, 30 minutos, ¿no? O sea, sí, hay mucho, en mi experiencia lo he vivido, ¿no? Lo de los ejercicios, este, dos veces al día tenemos que hacer como estiramientos, la pierna, con el cuello, ay, me trono, este, con el cuello y todo eso, ¿no? Pero ya es como, se hace muy cultural, ¿no? Hay un líder y tiene que decirle esto a ser muy, hey, deténganse, es hora de, de hacer los ejercicios. De hecho, en algunas empresas se han implementado programas donde ponen música, este, y se sugiere la participación de los mismos empleados, los líderes van cambiando, no siempre tiene que ser la misma persona, ¿por qué? Porque dicen, ay, ya es Juanito, es Juanito Pérez, ¿no? El típico ejemplo y dicen, otra vez Juanito, ¿no? No, o sea, que cambien, que roten, que sientan ese ownership ellos, ¿no? O sea, ahora pusieron mi canción favorita, ¿no? Obviamente, hay ciertos lineamientos para las canciones, ¿no? Ok, no sabía eso. Sí, este, por medio del sistema de voceo, utilizan las empresas, este, por ejemplo, los viernes, un día a la semana, donde ahora le toca a Pedro, ¿no? Y Pedro, este, con su canción y ya hacen los ejercicios. Ok, entonces, en el análisis que usted le hace en la empresa, ¿qué es lo que, qué es lo que miden, ¿no? O sea, que es como el documento que se le entrega a la empresa. Lo primero, el diagnóstico de salud, lo que hacemos es valorar las medidas de seguridad y los riesgos, ¿no? Entonces, siempre las medidas de seguridad deben de ser mayores al riesgo que está presentando la empresa. Si es así, vemos la administración, vemos cómo se está manejando la información, toda la información que debe de estar, hojas de seguridad, este, los procedimientos y todo. Y ya que todo está al 100%, podemos saber que tenemos un buen programa robusto de seguridad y eso nos lleva dos meses, seis meses, en el mejor de los casos. Cuando la empresa no tiene sus procedimientos, cada quien usa el equipo de protección respiratorio que quiere, es una mascarilla. ¿Puedes platicarme de un caso en específico que haya sido muy, muy malo? Sin nombres, claro. Sí, ahorita, este, recordaba lo del equipo de respiratorio, entonces, todos traen su mascarilla porque estamos en época de COVID, hace un año y medio más o menos, sin embargo, los que manejaban químicos les dan la misma mascarilla, ¿no? O sea, no les daban otra mascarilla y la cosa es que el supervisor decía, ya traes mascarilla, ¿para qué quieres otra? ¿Dónde te la vas a poner? Y algunas personas, una señora llegaba. ¿Y qué cambiaban las mascarillas? Es que estas traían cartuchos. Ah, ok. Sí. Y filtro. Especiales. Y filtro. Era diferente. Entonces, quizás al principio puede funcionar en forma parcial, la del, la KN95, pero se llega a saturar muy rápido el químico, ¿sí? Y no ofrece la protección. Además, es una mascarilla que se las damos todos los días, ¿verdad? Pero ellos guardaban todas y las dejaban en su casa y usaban la misma mascarilla toda la semana, ¿no? Entonces, ya la traían. La lavaban. Exactamente. Y ya dejaba de tener protección para el virus. Pero, ¿qué pasa con los químicos? Los penetran. Entonces, si una persona está percibiendo el químico con su mascarilla, no es la adecuada. ¿Químicos como corrosivos? Acetón, no, básicamente acetón, alcoholes. Ah, los que te ponen feliz. Los disolventes, sí. En esa área andan muy felices, muy contentos. Y sí se hizo el cambio y las personas, yo pensé, siempre hay una resistencia al cambio, ¿no? O sea, vas a manejar químicos, ponte esta. Lo hicieron. O sea, ya nos alcanzó que su nivel de cultura sabe que la prevención es buena, la comodidad a veces no es tanto. Entonces, sí, sí lo usaron y sí, se hizo el cambio. Sí tiene que haber cierto ingenio, ¿no? En los programas de seguridad y higiene para los empleados porque muchas veces nada más por dar la instrucción de andar haciendo recorridos en el área de protección, oye, ponte la mascarilla, oye, ponte los guantes, utiliza tu equipo de protección personal para cuidar a los empleados, ¿no? Por los alineamientos y políticas de la empresa, PER y evitar riesgos, multas, sanciones a las empresas también es importante. Por ejemplo, no sé, alguien encargado de gobierno de eso los cacha que no están usando mascarilla, no están usando equipo de protección, ¿qué le pasa a la empresa? ¿Es multada? Pues tengo entendido que el proceso se les da un warning, ¿no? Se hace una auditoría, a veces llegan las, perdón, las dependencias gubernamentales pueden llegar sin anunciarlo, que hubo mucho en pandemia, ¿no? Y que cerraban empresas y llegaban el inspector, inclusive a veces llegaban en fines de semana, ¿no? Cuando no estaba como el personal administrativo, el representante legal de la empresa y pues así como que, ah, pues llegó la inspección de STPS o de COFEPRIS o algo así, ¿no? Y cachan que hay ciertas personas que no están utilizando el equipo adecuado, pues ahí sí hacen el reporte y en base a eso pues ya les dan el warning y ya posterior a eso pueden llegar hasta cerrar o clausurar a la empresa, ¿no? En una segunda visita. En una segunda. O sea, la primera sí es como que te la paso. Ponen todas las medidas que se tienen que solucionar y dan un plazo 30 días. En ese plazo lo cumplimos, lo entregamos y se cierra, ¿no? ¿Sí les ha tocado ver que cierren? Pues con la pandemia fue por lo del... De nuestros clientes no. Lo del COVID. No, pero siempre nos hablaban en el Pacífico cerraron. Sí, andaban muy asustados. Y era porque no tenían un tapete y no le ponían este cloro, ¿no? Para la entrada. En otros no todos traían la mascarilla como menciona Denise. En otros este... No trapeaban con el desinfectante que tenían. Pero estábamos hablando de dos, tres años hacia atrás. Entonces, sí, fue severo, pero más que severo era lo que tenía que ocurrir para que corrigiéramos todo eso. Se fue severo para algunas empresas. Sí. Pero ahora este... cualquier persona que tose y que trae gripa trae su cubrebocas. Y no es porque sea COVID. Ya entendieron. O sea, no tenemos por qué andar esparciendo todas las cosas, ¿no? Entonces, ya hay una cultura y yo veo que estamos ganando en algo, ¿no? Educación. Educación en la salud. Sí, me acuerdo todavía recién COVID te usías y todos se te quedaban bien. Sí. O estrenadas y era como... Todavía se te quedan bien. Hasta la prueba. De hecho, sí, para la cultura de seguridad y higiene de una empresa es importante. Plasmársela a los colaboradores como algo dinámico, algo no tanto como divertido, pero sí se hacen algunos tipos de dinámicas como lo que son la lotería de seguridad, ese tipo de cosas, ¿no? Porque si hay mucha resistencia. Sí, hay bastante... Depende de la empresa, ¿no? Pero sí, cuando son médicas es más alineado porque tienen varias certificaciones, ¿no? Tanto de FDA nacionales e internacionales. Depende de la empresa, pero sí, si hay cierta resistencia de los colaboradores a, pues, hacerlo lo que tienen que hacer, ¿no? Este, que está en el reglamento, que está en varias... en la política, este, de seguridad, etcétera, pero hay que encontrar la manera de que ellos entiendan que es para su seguridad y que lo vean de una manera así como, ay, ya juntaste, por ejemplo, un programa, ¿no? Tus cinco estrellitas en la semana de la seguridad y salud. Este, muy bien, entonces, este, te vamos a dar este premio ETC, este, bajo a eso y, ah, muy bien, este, el reconocimiento a veces es más importante que un bien material como tal, que el área de moldeo, este, tuvo las siete, este, cruces de, ¿cómo es? De seguridad, ¿no? Las cinco S's. Las cinco S's de seguridad, este, esa parte, ¿no? Y, ¿sabes qué? El equipo de moldeo, ¿no? Muy bien y que todos lo vean o ponerlos a los empleados, este, pues, en un reconocimiento, ¿no? En un moro de... Fíjate que una vez me pasó, bueno, cuando recién yo estaba empezando a trabajar entre una empresa de metal mecánica y fui el primer ingeniero porque esa empresa estaba haciendo la transición de ser un taller sote a medio maquile. Entonces, no había, no había guantes de seguridad, no había botas, este, no tenían estas divisiones antirreflectivas contra lo que es los... los rayos de soldadura, no había casco para los que se encargan, entonces, pues, me tocó hacer como que toda la lista de lo que yo había aprendido en la escuela y estaban súper felices, ¿no? los empleados porque ya tenían botas nuevas, tenían guantes, ya no se cortaban, este, y para mí era como que, pues, como que lo mínimo, ¿no? Pero, digo, ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Ahorita todavía existen empresas que estén trabajando, ahora sí que, en condiciones precarias, aquí en Tijuana, pongámosle. En Tijuana tenemos más de 500 maquiladoras, ¿no? Afortunadamente. 625. 625, gracias a tantas inspecciones, a los grupos, este, industriales, a las asociaciones, ya no es común encontrar ese tipo de situaciones, quizás en la industria nacional, alguna fabricación de tinacos, este, fabricación de muebles para el laboratorio, alguna cosa, metal mecánica, pero hemos ido cambiando, este, y en realidad, la cultura ha mejorado bastante, la cultura tanto del patrón como de los empleados, que nos toca a nosotros identificar esos riesgos y proponer medidas para el control de los riesgos, y si no encontramos, darle ese equipo de protección, o si la empresa no encuentra o no tiene la capacidad en ese momento de invertir, entonces, el equipo de protección lo vemos como la última solución, cuando ya no podemos hacer nada, les damos algo, el equipo de protección, hay mucho ruido, no lo pudimos controlar, les damos tapones, las cosas pequeñas están puestas arriba y todos pasan por ahí en almacén, en almacén de partes, les damos casco, si lo tuviéramos todo cerrado y tuviéramos unas gavetas y como tipo biblioteca sacamos el número de pieza y sacamos la gaveta, pues no sería lógico tener algún tipo de protección, entonces, sí, vamos mejorando y sé que todavía faltan muchas cosas por hacer, por ejemplo, ahorita con la entrada, bueno, ya tiene ratito, con el T-MEC, donde dijeron que hay Canadá, Estados Unidos y México tienen que estar parejos, ¿eso afectó a la parte también de seguridad de las maquiladoras? Pues, hay empresas que tienen su corporativo en Estados Unidos y algunas europeas, pero con lo del tratado nos vimos obligados a hacer ciertos cambios y mejorar las condiciones en las empresas de salud, de seguridad, somos responsables ahora los servicios médicos de las personas que están con diabetes, presión alta y que la pandemia nos hizo ver que había personas que eran vulnerables, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada mes hay un reporte especial en donde viene cómo están esas personas y las empresas generalmente se encargan de darles sus laboratorios, darles sus chequeos, entonces, sí hemos tomado algunas otras responsabilidades, darle lentes, hacer la campaña para lo del cáncer de mama, para el cáncer de cervicuterino, pero es gracias a que existe cierto apoyo económico. Hay empresas que van más allá de las regulaciones nacionales, porque explica que el doctor que están sus corporativos fuera de México, ¿no? Y a veces nos han comentado que tienen, no a veces, más bien, tienen auditorías de sus propios clientes, que son otras empresas que también están sus corporativos en otros lugares o partes del mundo, ¿no? Y esos corporativos lo que hacen como auditorías internas o de los clientes, le dicen al cliente, oye, este, vi tu proceso y en realidad, o sea, tienen ese alcance de llegar a revisar procesos internos de la compañía como tal y auditarlos y decirles, ¿sabes qué? Si seguimos trabajando contigo o no seguimos trabajando contigo porque X o Y nombre de empresa, este, no cumple, no cumple, o sea, tú no cumples con las políticas de nosotros, ¿no? Y no estás alineado con nuestros valores, etc, etc, ¿no? Porque hay niños trabajando ahí. Situaciones, ah, sí, o sea, oye, ¿sabes qué? Menor de 18, ¿no? Oye, no, nosotros no hacemos eso. Entonces, sí, las empresas sí están muy preocupadas por esa parte y la verdad los felicitamos es donde decimos eso es lo que se tiene que hacer siempre ver más allá de, ¿no? Estar preparados para cumplir con lo que se tiene que cumplir y ver un poquito más allá de eso. Sí, tenemos un cliente que, no puedo decir el nombre del cliente, pero a su vez los clientes lo auditan a esa empresa, ¿no? Y nos hacen llenar los formularios, tenemos al auditor y la primera pregunta es, ¿tiene menores de edad trabajando? Haz la primera. Y la segunda es, ¿las embarazadas están en el turno de la mañana o de la noche? Y ya que terminamos, sáquenme los expedientes de todas las embarazadas y ya están. ¿Puedo platicar con ellas? O sea, al grado de, ¿cómo es tu proceso de ingreso? ¿Cuáles son los alineamientos? ¿Qué le preguntas a la persona? Bueno, al candidato que va a ingresar, ¿no? O sea, ese punto de, oye, quiero ver el formato de ingreso de qué estás haciendo, o sea, lo que estás preguntando. Preguntas si está embarazada, qué es lo que preguntas. Sí, sí, sí. Cosas que no se deberían, no se pueden preguntar. no las puedes preguntar ni religión, ni estado marital, ni mil cosas, ¿no? Y tenemos también un programa de, de secrecía. Firmamos ante la empresa que no fotos, no nada, nos sacamos información de la empresa, pero cuando llega un paciente, le hacemos firmar de que los datos que nos des se quedan aquí en servicio médico. No tu supervisor, no recursos humanos, o sea, lo firmamos nosotros, lo firman ellos. Entonces, es un acuerdo que se tiene para el manejo de datos. Tenemos tres avisos de confidencialidad. Uno, para nuestros empleados que no pueden divulgar información de nuestros clientes ni de nosotros como Ergo Medical, como empresa, ¿no? Entonces, no fotos, no videos, no nada, al menos de que el cliente lo autorice para algún tipo de estudios como ya es de ergonomía, de alguna estación de trabajo, porque pues ocupamos fotos para subirlas a un software donde nos va a dar la posición y todos los detalles que se tienen que revisar como en las posturas. Pero todo eso ya es con papel firmado. Ya con papel y ya el cliente nos autoriza y todo eso, ¿no? Y ese reporte al final o toda esa información, toda la información que nosotros obtenemos o que damos en nuestros servicios se entrega directamente al cliente y a la persona que es el contacto de nosotros. No mandamos correos a otros departamentos, al menos de que ellos nos digan, ¿sabes qué? El Google, luz verde. Sí, mándalo a RH, mándalo a seguridad y higiene, dependiendo con quién tengamos el canal de comunicación, eso es algo muy importante para nosotros y se lo decimos a nuestro personal, ¿no? Oye, este, y como tal, este, como servicio médico, hay un juramento donde, este, es información muy confidencial, muy delicada de los pacientes, entonces no, no puedes andar divulgando o diciendo ETC, ¿no? Cierto tipo de cosas. Y ahorita, ¿cuáles son los, los planes para este año? Digo, todavía estamos en febrero, ¿no? Pero, pero sigues, seguimos. Ya vamos a mitad de año. De hecho, lo planteamos en diciembre y era el implementar este, nuevos servicios a lo que hacemos nosotros, ¿no? Y mencioné que el terapista físico, ¿no? Que le dé servicio, pero también queremos meternos en, ya mencionó ella, lo del software para evaluación de los riesgos ergonómicos y hay otro sobre los riesgos psicosociales. Entonces, queremos ampliar nuestro abanico y también nuestro alcance, hacerlo, pues, más actualizado. Este, y creo que son los dos más cercanos. Ya manejamos actualmente un software, este, aprobado aquí, este, a nivel, este, nacional, para norma 035, este, pero es a lo que se refiere el doctor con desarrollarlo, es este, lo que mencionaba previamente, ¿no? Ir más allá, tenemos ahí unos contactos, este, en Europa, donde estamos en pláticas y en reuniones con personal, bueno, personas españolas y ellos ya traen, bueno, van un poquito más adelantado que nosotros y ellos ya traen un poquito más de desarrollo como tal en esa área de, bueno, en varias áreas, pero hablando del área de la norma 035, factores psicosociales, de riesgo psicosocial, este, ese software que ellos ya están manejando, nosotros, este, lo vamos a adaptar. administrar la parte de los riesgos psicosociales. Ok. Si, entramos a una empresa, le hacemos la evaluación, entregamos resultados gráficos y todo y si hay la necesidad de que tengan un psicólogo para ver a cuatro o cinco personas identificadas, lo ponemos, pero es en donde también nos felicitan, ¿no? También se sienten, este, tanto la empresa como los empleados como el psicólogo que alargamos este programa y este programa se hace para otras personas que quizás no tengan estrés en el trabajo, no tengan nada que ver, pero traen por ahí ansiedad, traen depresión, traen otro. Entonces, ahorita tenemos, gracias a Dios, a cuatro psicólogas con nosotros, dos en campo y dos más que están en las oficinas y con una ajena completa. y si tratan temas, ya sea, las empresas poco a poco han visto después de la implementación de la norma 035, este, han visto la necesidad o más que nada no la necesidad, o sea, el valor agregado de tener lo que era lo que hablábamos al inicio para sus empleados de no nada más voy a estar obligado a tener lo que es servicio médico, ¿no? sino otro tipo de servicios y no nada más para las personas afectadas del norma 035, que es a lo que me refiero del clima organizacional que es una parte y la otra parte de eventos postraumáticos, ¿no? severos, ¿no? Personas ya identificadas como tal, sino voy a ampliar mi programa de psicología para darle seguimiento a ya cuestiones que no tienen que ver tanto laborales con la empresa sino ya personales, ¿no? que nos afectan a todos, día a día cualquier situación familiar, personal, etc., que nos llega en algún punto si no se saben manejar esas emociones o esa cuestión de inteligencia emocional nos puede llegar a afectar al grado nivel pues a nuestro trabajo, ¿no? Nivel social y nivel de trabajo. Y ustedes cuentan con certificaciones, ¿verdad? Sí. Me habíamos platicado. Tenemos certificaciones que avalan la cuestión médica, la cuestión psicológica, la cuestión de ergonomía. Y esas certificaciones las usamos cuando entregamos los resultados, son los médicos con los cuales tenemos que cumplir y que esa información siempre sea entendible para el cliente, ¿no? Por algo tenemos algunas empresas que cada año les hacemos evaluaciones, audiometrías, espirometrías y otro tipo de estudios cada año, cada año, independiente que ellos tengan un servicio médico. Entonces, nosotros ahí somos como si fuera una especie de perito, una especie de especialista que valora que toda su población está bien, pero nosotros si encontramos algo diferente podemos tener una reunión con ellos y decirles vamos a revisar a profundidad la causa origen de esto, ¿no? Y creo que eso nos ha dado bastante éxito tanto en la empresa como certificaciones nacionales e internacionales es lo que nosotros manejamos tanto para nuestro personal que conforma Ergo Medical y también con la parte de los instrumentos con los que hacemos los análisis como los monitores biológicos, audiometrías, espirometrías, la cabina certificada para hacer los análisis, toda esa parte, ¿no? O sea, debe haber un folio de registro certificados, toda esa información cuando se le entrega la información de los reportes a los clientes es, ¿sabes que aquí está mi copia de certificado, mi folio de registro, todo eso? Y, pues, las certificaciones son anuales, ¿no? O sea, para algunos equipos, ¿no? De hecho, hay una entidad mexicana de acreditación, es la EMA y ante esa dependencia tenemos calibrado nuestros equipos. ¿Qué le dirían a las empresas que todavía no tienen un servicio de ergonomía? Que se unan con nosotras. Que nos den la oportunidad de ofrecerles el servicio y que sepan las bondades que tiene esto. En el ganar, ganar, damos un excelente servicio, pero también hacemos que las personas que estén ahí se sientan orgullosas de tener servicio médico. Entonces, no es nada más pensar como en un cliente, sino pensar en un socio, un socio de negocios y podemos llevar esto más arriba. No necesita ser una industria maquiladora, puede ser una industria nacional que cumpla todos los estándares. No hemos tenido la suerte de trabajar con la industria nacional, pero sí tenemos los estándares de los ISOs, de todo lo de cumplimiento y los estándares legales, pero los invitaríamos a que nos conocieran. Perfecto, muchísimas gracias. A usted. A ti, por el tiempo. qué tal, qué tal, qué tal. Gracias.